Y antes de irnos al corte comercial estuvimos conversando con Romeo Santos que esta noche ha venido más elegante que nunca y ahora lo vamos a recibir en el escenario veamos un video de Romeo Santos original Gracias a Oreo Romeo Santos Yo me llamo Romeo Santos Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Y yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Y yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a ahogar tus lágrimas 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 La voz de tu tristeza Lágrimas Y la expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas Y la visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones, ondas y heridas Lágrimas Lágrimas Y el dolor profundo Ya no dirías Lágrimas La palabra fiel Que tú no curas Lágrimas Y la verdad final Que tú no curas Lágrimas ¿Cómo dicen? ¡Ah! 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 Mírate por el suelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Lágrimas 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 De lenguaje mudo De tus penas Lágrimas Y la calle ababoso De tu tristeza Lágrimas Y la expresión mojada De tu alma Lágrimas De tu alma Lágrimas De tu alma Lágrimas Lágrimas De pasiones, ondas y heridas Lágrimas Lágrimas Y el dolor profundo Y galerías Lágrimas Lágrimas De tu alma De tu alma Lágrimas Lágrimas De tu alma De tu alma Lágrimas 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 Maravillosa La cantaste muy tranquilo Muy convencido Muy... No sé, ya no puedo ni hablar ¿Qué le pasó a Karen? Por favor Dicen que estamos perdiendo objetividad Pero no es así Lo hace muy bien Me encanta lo que hace Y no lo digo yo Lo dice la gente Tú lo haces muy bien Muchas gracias Bueno, Romeo Sí Efectivamente Lo hace exacto Como si estuviera aquí El original Tienes un parecido Tu... Tu... Movimiento en el escenario Tu... La confianza Con que... Con que se te nota Como coqueteas con el público Y provocas esa reacción De... De fervor Lo mismo... Fanatismo que provoca Romeo Santos original Así que lo hace Igualito, te felicito Gracias, María Muchas gracias Me gustó mucho esta presentación, Romeo Me has puesto hasta bailar aquí En el... En el aliento Me gusta, me gusta Es que lo tienes todo Todo, todo Y supiste llevar tan bien esta canción Así como él lo... Lo hizo Delante del pedestal Tú cantando Tranquilo Y una vez que agarras El micrófono Y vas y haces ese pasito Que él hace... Todo, lo tienes todo Te felicito, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Por haber asistido esta noche Gracias, Romeo Gracias, Romeo Muchas gracias Muchas gracias